Esta preciosa noche le doy gloria y honra al Señor por el privilegio que me permite de estar aquí para poder predicar su palabra, no porque sea bueno ni porque me las pueda, sino que por la misericordia del Señor. Así los voy a invitar a que vayamos a las escrituras y vayamos al libro de Santiago en su capítulo 4 y versículo 4 al 5, cuando lo tengan me responden con un amén, amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. ¿Lo tienen hermanos? Dice así la palabra de Dios honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Amén. Ahora vamos a entrar en palabras de oración. Padre Dios eterno que estás en gloria, una vez más estamos delante de ti Señor, reconociendo Dios eterno que por tu grande amor y tu misericordia estamos aquí Señor. No porque seamos buenos Señor y que la podamos, sino que por tu misericordia Dios eterno es que estamos aquí Dios. Tu palabra dice Señor que si no es tu voluntad ni una hoja se mueve Señor. Estamos aquí Dios eterno porque necesitamos de ti Señor, necesitamos cada día más de ti. Vengo pidiéndote Señor que seas tu Padre eterno, que tu Espíritu Santo Señor ponga palabras en mi boca de edificación Señor. Oh Padre eterno que tu Espíritu Santo Señor sea tocando los corazones y redargullendo Padre de gloria. Dios eterno porque estamos aquí Señor en obediencia Señor. No porque podamos Señor, no porque podamos Señor, ni porque seamos buenos, sino porque tu misericordia es grande Señor. Necesitamos de ti Dios eterno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Hermanos, el título de este tema es Amigos o enemigos de Dios. Vamos a ir conforme la palabra viendo si somos amigos o enemigos del Señor. Primera pregunta, ¿se considera amigo o enemigo de Dios? ¿O piensa que por asistir a la iglesia no es enemigo de Dios? Los versículos que venimos leyendo no es para las personas que están afuera, sino para los que estamos aquí adentro. Encontré esto, dice, uno de los problemas más críticos y peligrosos que se pueden observar en esta generación es que creemos que podemos jugar con el pecado sin temor a salir heridos, sin tener consecuencias, sin tener efectos o ser destruidos. Seguimos tendencias y creemos que no nos contaminamos, vendemos nuestros principios y convicciones sin miedo para no ser desechados de nuestro círculo de amigos o ser vistos como raros. Dice, decimos ser cristianos y estar marcados por su sangre, pero no nos privamos de nada, lo practicamos todo. Ahora vamos a ir, tengo cuatro puntos que vamos a ir viendo conforme a la palabra. El primer punto es, ¿qué vemos? Dice, decimos ser cristianos y vemos las mismas series de Netflix, los youtubers y programas que el mundo ve. Ahora los voy a invitar que vayamos a Primera de Juan 2, 16 al 17. Dice, Perdón, no hermano, creo que me confundí de San Juan, no, pero dice así, Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Vemos ahora en la actualidad lo famoso que se ha vuelto el YouTube, Netflix y muchos otros programas, de los cuales muchos cristianos, le podría decir así, vemos esas series, de lo cual el mundo también lo ve. Se ha venido dando una controversia y una polémica en lo que es esta plataforma de Netflix que prácticamente, no lo ha dicho, pero con los programas que saca, se está constituyendo enemigo de Dios. Yo creo que hace poco, muchos vimos que sacaron una película donde decía que Jesús era homosexual. Estuve viendo las tendencias que hay en Netflix. Vemos series en las cuales estaba viendo una que dice, no viendo la película, sino que investigando, ¿no? Donde narra la historia de dos jovencitas que están en el colegio, dice, y de repente va a suceder una catástrofe. Y la una, la otra, se cuentan sus intimidades y una le dice a la otra que nunca ha besado. Viene y le dice de que para no morir con ese, con esa curiosidad, viene y las dos se besan. Dígame, hermanos, ¿cómo un cristiano puede estar viendo estas cosas? Usted podrá decir, no, es que a mí no me contamina. Ese es un mensaje fuerte que el enemigo está mandando. Cuando un cristiano tiene que apartarse de todo eso, como dice, dice, dice aquí, decimos ser cristianos y estar marcados por su sangre, pero no nos privamos de nada. Vemos las mismas series que el mundo ve y decimos ser cristianos. En estas series podemos ver, en estas series la mayor parte de Netflix se encuentra fornicación, hechicerías, homicidios, homosexualismos, suicidios. Y cómo un cristiano me puede decir, oh, yo miro Netflix, miro películas cristianas. Pero, ¿será que todo el tiempo mira películas cristianas? Muchas veces encuentran una serie, llegan con los amigos, tal vez no son cristianos y, mira, ya viste esta serie, fíjate que está bien bonita. Se trata de esto, esto y lo otro. Allá va el hermano también a ver la misma serie. Y lo que pasa es, dice, oh, está bonita, dice. Solo un capítulo más, un capítulo más. Y se pasan horas viendo lo que es una serie de estas, en los cuales, como les comento, no trae nada bueno. Netflix se ha publicado cosas en contra de Dios. Estuve viendo otras, una de las películas que están en las primeras líneas, las primeras 70 películas, y dice, solo escogí tres nomás. Está una que dice, ¿cómo vender drogas online? Trata de una, de una, de un muchacho que dice ahí, solo leí la introducción de lo que decía, no la estuve viendo porque tampoco tengo Netflix. Y dice que él empieza a vender drogas por internet para conquistar a la novia. Viene otra, otra, otra serie que se llama Poco Ortodoxa. Se trata de una muchacha que es de familia judía, y dice que ella ya está cansada de tantas reglas y tantas prohibiciones, que ella se va a otro país y empieza a experimentar cosas nuevas, como un liberalismo. Bueno, y la otra que les acabo de mencionar, de lo que es la película donde sacan que Jesús es homosexual. Entonces, ¿cómo puede ser posible de que un cristiano pueda estar viendo esta clase de series o películas? En Netflix, la mayor parte, solo son, más que ahora, han estado dándole mucho énfasis a promover el homosexualismo. ¿Y un cristiano estar viendo estas cosas? Ahora los voy a invitar que vayamos a Romanos 1.28. Romanos 1.28 dice, Conforme a todas estas películas, todas las depravaciones, ¿qué le digo? mensajes satánicos que envían, dice, Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nosotros como cristianos vamos a estar viendo cosas que no convienen, Homosexualismo, poniendo en contra de Dios, Dando enseñanzas prácticamente tontas, por decírselo así, Y un cristiano puede estar viendo eso. Por eso dice, dice, dice la palabra de Dios. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Estas clases de series, todo el mundo las comenta, ¿Ya viste estas series? ¿Y cómo puede ser posible que uno de cristiano llegue? Ah, yo también la vi. Y va que te gustó aquella parte donde salió esto, esto y lo otro. Estar en las mismas corrientes del mundo. Vamos a ir seguidamente ahí mismo en el capítulo 1, En su versículo 32. Oiga bien lo que dice. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, Que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Hay una coma y oiga bien lo que dice. No solo, no solo las hacen, Sino que también se complacen con los que la practican. Si usted está viendo estas series, Estos programas, usted se está complaciendo en las cosas que pasan en estas series, En estos programas. Vamos ahora también en lo que es el hermano Frank, Decía algo en su oración, Que muchas veces pasamos en el teléfono, Y que nuestro primer lugar tiene que ser el Señor. Ahora vamos también, Esto se trata hermanos, Es un culto juvenil, Pero también la palabra le puede hablar a un grande también, Porque muchas veces, Como mayores, También caemos en todo esto. No por ser grandes vamos a decir, No, yo no. ¿Qué es lo que vemos en YouTube? ¿Qué es lo que, Bueno, en la adolescencia está más de moda lo que es el Snapchat, En Instagram? Lo que es, Bueno, la mayor parte usamos Facebook. Pero, ¿Qué es lo que miramos? Estamos pendientes, Yo cuando veo Facebook, Me aparecen noticias ahí, Noticias irrelevantes, De los cuales que, El fulano se tatuó la, El nombre de no sé quién, Se hizo esto, Lo otro, Me apareció ahí, No va a decir usted, Ah, pero usted lo anda viendo, Ahí apareció. Muy diferente es, A que usted, Bueno, Lo vio, Y después, Ande queriendo saber, ¿Qué más está pasando? Involucrándose, En los asuntos del mundo, Personas, Que un día, Bueno, Los famosos, Un día cambian de novio, El otro cambian de otra novia, ¿Cómo un cristiano puede estar siguiendo estas cosas? Siguiendo lo que es, La amistad del mundo, ¿Qué vemos en YouTube? Ahora, A la fecha, Está bastante de moda, Lo que es, Ver los tutoriales de maquillaje, Quiero, Quiero aprender, No para mí, Sino que para una amiga, Se lo voy a hacer, Y no solamente vayamos, Digamos con las mujeres, También los, 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 Uno de hombre, He visto, En, En el trabajo, Espero hermanos, Que no haya aquí de esas personas, De que, Desde la mañana, Hoy va a jugar no sé quién, Mira, Y cuántos puntos lleva, El, El tal partido, Hoy a tales horas juega, Hermanos, Yo me quedo, Pero admirado, Y digo yo, Tanto es el, El, Cómo le digo yo, La, La, La afición de todo eso, Que, Que dicen, Mira, Mira, Apurémosle, No agarremos lonche, Y, Y porque me tengo que ir para ver el partido, ¿Será que habrán hermanos de esos aquí? Que andan apresurados por salir del trabajo, Para ver el partido, Y por qué, ¿Por qué es esto? Las corrientes del mundo, ¿Me va a decir que, Que, Que el fútbol, Es de Dios? ¿O es una corriente del mundo? Así es, Y cómo un cristiano va a andar ahí, Loco, Porque así andan mis compañeros a veces, Que hoy va a jugar no sé quién, Y no voy a, No voy a comer, Porque así llego temprano, Y salgo, Salgo más temprano, Así logro ir a ver el partido, Tenemos lo que es, Otra, Otra aplicación, Que está bastante de moda, Reciente, Y en la cual, Yo creo que, Bueno, Espero que no, Muchos cristianos han caído en eso, Corrientes del mundo, El famoso TikTok, El famoso TikTok, Donde, Más que todo, Mire, Me quedo, Me quedo yo asombrado, Llegan, Llegan, Llegan los compañeros del trabajo, Miran, Le dice, Esta mujer aquí, Miran, Le dice, Y le dice uno al otro, Pero a mí solo puras tonteras, Me salen, Yo quiero que me salgan mujeres, Así bailando, En el TikTok hermano, No podemos hallar nada bueno, Y usted dirá, Yo lo tengo solo para ver, Para distraerme, Aquí tenemos la palabra, Si usted se siente, Si usted se siente, Se siente aburrido, Ahí empieza a ver, Solo, Prácticamente en eso, Solo se trata de salir bailando, Mujeres casi desnudas, ¿Cómo un cristiano puede estar en todo eso? Y decir, Soy cristiano, Y amando las corrientes del mundo, Otra, Otra que se ha vuelto bien famosa, Es los famosos challenge, Donde sea varón o hembra, Hacen el reto, Para ver cuantos likes reciben, O volverse famosos, Entre el grupo de compañeros, Ya sea de la escuela, Del trabajo, Porque es parejo, No solo para los jóvenes, Espero hermanos, Que no estemos cayendo en todo esto, Y no porque yo venga a decirle, No lo haga, No, No, Es la palabra del Señor, Vayamos a Mateo 6, 22, Dice la palabra del Señor, La lámpara del cuerpo, Es el ojo, Así que, Si tu ojo es bueno, Todo tu cuerpo estará lleno de luz, Pero si tu ojo es maligno, Todo tu cuerpo estará en tinieblas, Así que, Si la luz que hay en, Si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Si usted es cristiano, Pero sus ojos desean distraerse viendo Tik Tok, Viendo Netflix, En vez de estar bien, En vez de estar escudriñando la palabra, O ver una película cristiana, Ocupar el tiempo en algo productivo, Bueno, Hoy casi, Yo creo que no está muy de moda las novelas, Sino que las, Las series, Las series en Netflix, Pero casi viene dando lo mismo, Vamos también a ir, A primera de Corintios 9, 25, Dice, Todo aquel que lucha, De todo se abstiene, A la verdad, Para recibir una corona corruptible, Pero nosotros, Una incorruptible, ¿De cuánto nosotros nos abstenemos? ¿O seguimos viendo YouTube? No es malo que usted vea YouTube, Sino que lo que usted ve, Lo que usted elige, Un hermano, Una hermana, Viendo tutoriales de maquillaje, Incluso ahora hasta, Hasta salió uno, Uno ahí, Todo, Raro, Un hombre maquillándose, Y un cristiano, Va a andar viendo estas cosas, Un cristiano, Apresurado en el trabajo, Por ir, Por ir a, A ver el partido, No, Bueno, Vamos a, Ah, Antes de, De continuar al, Al, Al segundo punto, Tengo una amiga, Ella viene, Subió una, Su canción cristiana, ¿No? Donde el tipo, Con uno de sus tenis, Luciéndolos en el video, Y cristiano, Con uno de sus, Chalecos, Haciéndole, Haciendo sus mates, Con el pelo parado, En sus canciones, En sus, Alabanzas, Se le podría decir así, Diciendo, Mencionando a Osuna, Que el otro cantante, Dijo esto, Que dijo el otro, Y le digo yo, Pero bueno, Esas no son, Música cristiana, No me dices, Que vos no te fijes, En la apariencia de él, Vos fíjate, En lo que dice la letra, Cuando la palabra del Señor, Nos dice, Que tenemos que ser, Hasta cuidar nuestra manera, De vestir, ¿Qué va a pensar usted, De un cristiano, O de un hermano, Que le venga aquí, Con pantalones todos flojos, Una cadena guindando aquí, ¿Qué es lo que representa? Que ama las corrientes del mundo, No me dice, Vos no te fijes, La letra, Fíjate en la letra, Ah no, Le digo, Pero la palabra me dice, Esto, Esto y el otro, Le digo, Y a según vos me dice, ¿Cómo tiene que ser un cristiano? Aquí están los versículos, Esto, Esto, Esto y el otro, ¿Y con qué me resultó ella? Vos, Vos, ¿Cómo fue que me dijo? Vos, Hacé con tu vida lo que querás, Y dejame a mí, Y o sea, Yo no lo hice de una manera, Por ofenderla, Va, Si no, Mira, Esto y esto, Hice la palabra del Señor, Tiene que ser, Hasta cuidar su manera de vestir, Él anda con, Bueno, Y la canción, La canción más que todo, Con música de esa hora de trap, Una, Una alabanza de trap, Bueno, Continuemos al, Al segundo punto, Que es, ¿Qué oímos? ¿Será que escuchamos las mismas canciones del mundo? ¿O será que nos pasa lo mismo de que esta, Mi amiga, Que son alabanzas, Pero con ritmos, De los que usa el mundo? Cristianos, Mostrando sus tenis, En un video de alabanza, Mencionando a, Artistas de afuera, Estaba, Bueno, Esto fue hace años, Yo creo que, Los mayores van a entender, Un Oscar Ovidio, Sacando corridos cristianos, Los tigres del norte cristianos, Hermanos, Incluso ahora, ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Ah, Es una alabanza, Pero cuando usted le escucha, Bueno, ¿Sabe hasta dónde se han llegado? ¿Sacar la canción de despacito en cristiano? ¿Será que, Que, Que eso, Eso no es seguir las corrientes del mundo? Si usted escucha una, Una canción cristiana, Según se dice, Con música del mundo, ¿Qué es lo que usted está, Queriendo decir? Que su carne, Quiere andar bailando, Usted quiere andar, Igual como anda el mundo, Mire, Vamos a ver, Vamos a ver, Vamos a ir al libro de Génesis, 3, 1 al 7, Dice, Pero la serpiente, Era astuta más que todos los animales, Del campo que Jehová Dios había hecho, Oiga bien, La cual, Dijo a la mujer, ¿Qué fue lo que pasó? Ella prestó su oído, Ella prestó su oído, Con que Dios os ha dicho, No comáis de todo árbol del huerto, Y la mujer respondió, Empezó a escuchar, Y ya empezó a responder, Seguir la corriente, Dice, Y respondió la mujer a la serpiente, Del fruto de los árboles, Del huerto, Podemos comer, Pero del fruto del árbol, Que está en medio del huerto, Dijo Dios, No comeráis de él, Ni le tocaréis, Para que no muráis, Y yo creo que todos conocemos, Lo que sucedió, ¿Verdad? Entonces, Me dirá, ¿Por qué esto? ¿Por qué este versículo? Porque, Por el oír, El prestar atención, Tiene mucha importancia, Muchos, Muchos han comentado esto, Yo creo que, A algunos nos ha pasado, De repente, Pasamos por algún lugar, Y hay una canción, Que tal vez a usted le gustaba, Y usted se ha alejado, De todo eso, Y de repente la escucha, Se le vienen algunos recuerdos, De antes, Entonces, ¿Cómo es posible, Digamos, Un ejemplo, Los temerarios cristianos, Que usted venga a escuchar, Los temerarios, Si usted tomaba, O tal vez lo dejó la novia, Se va a acordar de todo eso, Y va a empezar, Son cosas de que, Como cristianos, Debemos cuidar, No seguir las corrientes del mundo, Vamos a ir también, A lo que es Romanos, 10, 17, Romanos 10, 17, Oiga, Oiga, Oiga lo importante, Lo importante que es cuidar, El oído, Y que, A qué nos lleva el oír, Oiga bien, Romanos 10, 17, Así que la fe, Oiga bien, Es por qué, Por el oír, Y el oír, Por la palabra de Dios, Entonces dirá usted, No, Solo son canciones, No, A usted, Póngale como me dijo, Mi amiga, Póngale atención a la letra, Eso es lo que importa, No, Dice, Así que el oír es, La fe es por el oír, Lo importante que es, De cuidar aún lo que escuchamos, O es usted también de aquellos, Cristianos, Que dice, Bueno, El cristiano tiene que ser alegre, Tiene que andar contento, Y viene, Y va con sus compañeros, De escuela, De trabajo, O no sé, A contar sus chistes, De doble sentido, Solamente por querer, Querer agradar a los amigos, Y porque digan, Bueno, Este anda contento, Wow, Miren, Será que somos de esos, De que, Bueno, Andamos, Escuchando, O contando chistes, De doble sentido, Por eso dice, Dice la palabra del Señor, Que la amistad del mundo, Es enemistad contra Dios, No porque yo lo diga, Sino que es la palabra del Señor, Y si nosotros estamos, Asistimos a la iglesia, Pero estamos practicando esto, Venimos a ser enemigos de Dios, Punto número tres, ¿A dónde vamos? ¿Y con quién andamos? Tenemos, Bueno, Me ha pasado, Yo creo que algunos también, En el trabajo, Viene y me dicen, Los compañeros, Hey chapín me, Porque si me dicen, Chapín me dice, Vamos, Vamos a hacer una carne asada, Me dijo, Y me reyó, ¿Por qué no vas a ir? No le, ¿Por qué? Me dijo, Ustedes van a estar tomando ahí, Si me dijo, Pero vos vas a ir, Por acompañarnos, Es que vos sos nuestro amigo, Pero vos no vas a estar tomando, Y después empiezan, Miray además, Que ahí donde nos vamos a poner, Pasan unas muchachas, Que vieras, Así, Y yo le digo, No, No voy a ir, No hombre, Si vos no vas a ir, A hacer nada malo, Y le digo yo, Te hago una pregunta, Le digo yo, Ok, Yo voy, Yo no estoy haciendo nada malo, Bueno, Dejémoslo así, Ahora, Pasa, Un hermano de la iglesia, O alguien que me conoce, Aunque yo no, Tal vez yo no tenga, Una cerveza en la mano, Pero me mira alrededor, De todos ustedes tomando, Que es lo primero, Que van a pensar, Que yo también estoy tomando, Otra de las cosas, Cuando se ponen bolos, No van a estar en silencio, Ponen sus grandes musicones, Y un cristiano metido, En eso de ahí, Le digo yo, No hombre, Como te vas a poner a pensar, Le digo yo, Que yo voy a estar ahí, Es que vos no vas a estar tomando, Pero ustedes sí, Le digo, Y con solo que lo miren, A ustedes tomando, Me incluyen a mí, No, Que de esto, Que aquí, Ahora, Que vos muy exagerado, Que no sé qué, Que aquí, Que allá, Dice la palabra del Señor, Le digo yo, Que qué comunión, Tiene la luz, Con las tinieblas, Y no porque yo me quiera creerle, Pero ustedes están en tinieblas, Le digo, Y como yo voy a estar con ustedes, Y le dio risa, Basta bien, Pues me dijo, Mire, Para continuar, Vamos a ir a, Primera de Corintios, 5, 11, Dice, Más bien, Os escribí, Que no os juntéis, Con ninguno que, Oiga bien, Llamándose hermano, Aún en los de la iglesia, Dice, Fuere fornicario, Ávaro, O idólatra, O maldiciente, O borracho, O ladrón, Con el tal, Ni a un comáis, Aún siendo, Hermanos de la iglesia, Que practiquen estas cosas, Cuanto más, Las personas que están afuera, Tampoco quiere decir, Que usted se va a alejar, No, No me hables, Porque vos, Sos esto, Sos el otro, Sos aquello, No, Está hablando, La palabra del Señor, Nos dice juntarnos, Como por ejemplo, Tener reuniones, Asistir a las mismas fiestas, Andar todo el tiempo, Con, Con una persona, Que tal vez lo induce, A hacer algo malo, Hay un dicho en el mundo, Que dice, Dime con quien andas, Y te diré quien eres, Si la palabra del Señor, Nos manda, Que ni a un, Con uno, Que diciéndose, Ser hermano, Haga todas estas cosas, Cuanto más, Una persona que está afuera, Y estar nosotros, Ah, En aquella gran confianza, Divirtiéndonos, Bueno, Por ejemplo, La carne asada, No, Y que ellos empiecen a hablar, De mujeres, Mira que esto que aquí, Mira, Y van a salir buenas patojas, Me dijeron, Y yo, Ok, Este, También vamos a ir, A Efesios, 4, 22, Efesios, 4, 22, Dice, Oiga bien, En cuanto a la manera, En cuanto a la pasada manera, De vivir, Despojaos, Del viejo hombre, Que está viciado, Conforme a los deseos, Engañosos, Y si usted sigue teniendo, Esos deseos, De, Bueno, Voy a ver mi serie, Voy a ir con mis amigos, Es que ir a divertirse, No es malo, No, Eso no es malo, Es algo con mis amigos, Uno de cristiano, También tiene que salir a divertirse, Pero tiene que ver, También con quien es, Como le digo, En el ejemplo, No me voy yo a, A, Según divertir, Con ellos tomando, Hablando de esto, De lo otro, De aquello, Dice que está viciado, Conforme a los deseos, Engañosos, Bueno, ¿Cuáles son los deseos? Deseo de los ojos, De estar viendo el partido, Andar a la carrera, Por ir a ver, Hasta dejar de comer, Por hacer eso, ¿Será que, Que ahora, Bueno, Si alguien lo hizo, Estando fuera de los caminos de Dios, Pues está bien, Pero será que ahora, Cuando, Dicen, Bueno, Vamos a tener el culto, A tales horas, O, O vamos a tener un ayuno, O, Mire, El culto va a empezar más temprano, ¿Será que hacemos lo mismo, De decir, Bueno, Hoy no voy a, No voy a comer, Para salir más temprano, Y estar a tiempo al culto, No, ¿Qué es lo que decimos? Ah, Es que salí tarde, Vine cansado, No me dieron permiso, No, Pero para ir a ver el partido, Ahí no, Salimos corriendo, O para ir a ver la novela, La serie, Y vamos, Ok, Vamos a ir, Al punto, Número cuatro, ¿Cómo vestimos, Y actuamos? Dice, ¿Andamos imitando al mundo? ¿Está de moda, Este tipo de ropa? ¿Está de moda, Tatuarse? ¿Están de moda, Las perforaciones? ¿Está de moda, Tal tipo de celular? ¿Está de moda, Ir a la disco? ¿Está de moda, El reggaetón, O esa, Nuevo que ha salido, El trap, Creo que se llama algo así? ¿Cuántos de todos estos, No me lo responda, Usted conoce, ¿Con cuántos de estos, Nos identificamos? Cuando vamos a la escuela, En el trabajo, Bueno, Que, Porque la compañera vino, Con un, Con unos pares de zapatos, Y que si no traen, Los mismos pares de zapatos, Ya los miran como raros, Pero, Para sentirse, Aceptados, Ah no, Yo también lo voy a comprar, Para sentirme, De las, Cool, O de las, Popular, Para los hombres también, Que, Viene, Sale, De repente, Un, Un famoso, Con un corte de cabello, Será que, Como cristiano, También venimos nosotros, A imitar, Los cortes que ellos se hacen, No dicen, Bueno, Salió uno hace poquito, Donde se hacían una, Línea por aquí, Ah no hombre, Es que, Son cositas pequeñas, Muy exagerados, Son cositas pequeñas, Cuando Gálatas 5, 9, Nos dice, Que un poquito de levadura, Leuda toda la masa, No me vaya a venir a decir, Bueno, No, Es que son cositas pequeñas, Muy exagerado, No, Es que, Muy legalistas, O, No hombre, No, Tampoco, Vamos a ir a lo que es también, Mateo, 16, 22, Al 23, Mateo, 16, 22, Al 23, Dice, Entonces, Pedro, Tomándolo aparte, Comenzó a reconvenirle, Diciendo, Señor, Ten compasión, Ten compasión de ti, En ninguna manera, Te acontezca, Esto te acontezca, Pero él volviéndose, Dijo a Pedro, Quítate delante de mí, Satanás, Me eres tropiezo, Porque no pone la mirada, En las cosas de Dios, Sino en las de los hombres, Ahora, ¿Por qué este, 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 Esta cita bíblica? Estaba conversando, Con, Con un familiar, Y me dice, No, Yo ya no quiero usar pantalones, Me dice, En el trabajo, Me andan diciendo, De que no, Que mire, Esto aquí, Y me dice, Fíjate, Me dice que, Hace poquito, Me empezaron a decir, Mira, Dice que le dijeron, Y ahorita que venga el frío, ¿Cómo le vas a hacer para andar con falda? Mira, Pero ahorita para el frío, Tienes que usar pantalón, Pero es que, Vos lo vas a usar, Porque, Por el frío, Eso no es malo, El enemigo a usted, No le va a llegar a decir, Mire, Eso es malo, Pero, Te gusta hacerlo, Mire, Como le dijo, Como le dijo, Como le dijo aquí, Pedro, Entonces, Tomándolo aparte, Comenzó a reconvenirle, Diciendo, Señor, Ten compasión de ti, En ninguna manera, Te acontezca esto, Esto te acontezca, Entonces, Para seguir, El enemigo, Para que usted caiga en las modas del mundo, Como cristiano, No va a llegar, Como le digo, Y decirle, Mira, Esto es malo, Pero a vos te gusta, No va a llegar, Mira, Si es que, No, Pero eso no es malo, Es que aquellos son muy exagerados, Eso era para el tiempo de antes, Una frase muy, Muy común que está ahora, Estamos en el siglo XXI, Eso era antes, Para los viejitos, ¿Será que estamos cayendo en todo esto? Recuerdo, Recuerdo cuando estaba, Tenía, 14, 15 años, Estaba, En la high school, Por decirle así, ¿No? Y, Llega una compañera, Y me dice, Llega y se me queda viendo, Ay, Mirame, Para ese entonces, Bueno, Empezaba a salir, Lo que era de ponerse, Arete los hombres, Y me dice, Ay, Mirame, Dice, Vos me dice, Ponete un arete, Con eso te vas a ver, Más bonito, Me dice, Así, Y yo me le quedo viendo, No, Le digo yo, Es que eso no es para hombres, No, Hombre, Si, Como, Mira, Todo lo hacen, Me dice, Es que te vas a ver, Más bonito, Mira, Así le llega el enemigo a uno, Mire, Hermano, Haga esto, O, 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 Otro hermano, De confianza, Segundo, Que los dos andan iguales, Y le dice, Mira, Fíjate que yo vi esto, Vi esto, Esto, Hombre, Hagámoslo, Si eso no es exageración, Eso es poquito, Son exagerados estos, Ya uno no puede hacer nada, Dice la palabra del Señor, Sed santos, Porque yo soy santo, Y dice también, Con respecto a lo que hemos venido tratando anteriormente, De juntarse con personas que no deben, Como por ejemplo, Si yo hubiera ido a esta fiesta ellos tomando, Haciendo esto, Lo otro, Aquello, Dice la palabra del Señor, Que debe también tener buen testimonio, Para no caer en lazo del enemigo, Bueno, Para ir concluyendo, Vamos a ir a primera de Pedro, Dos nueve, Dice, Mas vosotros sois linaje escogido, Real sacerdocio, Nación santa, Pueblo adquirido por Dios, Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, A luz admirable, Dice, Que ahora somos linaje escogido, Nación santa, Pueblo adquirido por Dios, Hablando espiritualmente, Hay dos pueblos, El pueblo de Dios, Y el pueblo que está en el mundo, Pero, En los pueblos, Cada pueblo, Tiene sus costumbres, Sus leyes, Sus tradiciones, Esto, Lo otro, Aquello, Entonces, Dice que ahora nosotros pasamos a ser pueblo adquirido por Dios, Y si somos pueblo de Dios, Dios ha dejado lo que es las normas y mandamientos y estatutos que debemos seguir, Vamos a ir a Deuteronomios 4.20, Dice, Pero a vosotros, Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, Para que seáis el pueblo de su heredad, Como en este día, Usted dirá, Bueno, Pero fue, Fue en el pueblo, Pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto, Pero también a nosotros nos sacó de Egipto, Que era el mundo, Donde estábamos esclavizados, Ahora somos el pueblo del Señor, Ahí mismo vamos a ir al capítulo, Ahí en el mismo capítulo 4, Vamos a ir al versículo 40, Dice, Leímos en Pedro que dice que somos nación santa y pueblo adquirido por Dios, Y si somos pueblo, Dice que nos, Que él nos tomó, Y dice, Ya siendo pueblo, Dice, Oiga bien, El 40, Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, Los cuales yo te mando hoy, Para que te vaya bien a ti, Y a tus hijos después de ti, Y prolongues tus días sobre la tierra, Para que Jehová tu Dios, Que Jehová tu Dios te da para siempre, Entonces, Tenemos mandamientos del Señor, Porque vamos a venir, A seguir, Las costumbres del mundo, Y para terminar, Vamos a ir a Deuteronomio 18, 9, Oiga bien lo que dice, Deuteronomio 18, 9, Cuando entres a la tierra, Que Jehová tu Dios te da, No aprenderás, A hacer según las abominaciones, De aquellas naciones, Entonces, Podremos decir, Bueno, ¿Cuál tierra? Cuando venimos al Señor, Entramos a la tierra, Que nuestro Dios nos ha dado, Estamos en el camino del Señor, Lo podemos tomar de esta manera, Donde dice, Cuando entres a la tierra, Que Jehová tu Dios te da, Al momento de que usted y yo, Tomamos la decisión, De servirle al Señor, Entramos a la tierra, Que el Señor nos dio, Y dice, No aprenderás a hacer, Según las abominaciones, De aquellas naciones, Y aquí, ¿Cuál puede ser aquellas naciones? El mundo, Y sus costumbres, Sus modas, Sus tendencias, Y entonces, Conforme a la palabra, Usted podrá decir, Si es amigo, O enemigo de Dios, No porque yo, Venga a decírselo, Sino que es por la palabra del Señor, Espero que este mensaje, Haya quedado en sus corazones, Y así, Voy a invitar a mi hermano pastor, Que tome el tiempo, Gloria a Dios, Bendito sea su nombre, Alabado y exaltado, Sea el nombre del Señor, Aleluya, Gloria al Señor, Cuánto da una ofrenda de palmas, A Jesucristo, Dios bendiga hermano Elmer, Amén, Gloria a Dios, Póngase de pie, Vamos a orar, Vamos a darle gracias a Dios, Por la palabra, Amigos de Dios, O amigos del mundo, Aleluya, Oramos, Padre muchas gracias, Gracias te damos Dios, Por tu palabra, Tu palabra Dios dice, Que estamos en el mundo, Mas no somos, De este mundo, Nosotros somos hijos tuyos, Y tu poder nos guarda, Que el Señor nos dé la fuerza, Para vencer toda tentación, La tentación llega, A cada momento, A nuestra vida, La tentación acecha, Donde quiera que andamos, O estamos, O estamos haciendo, El enemigo no se duerme, La Biblia dice que, Él anda como león rugiente, Buscando a quien devorar, Al cual hay que resistirlo, Firmes en la fe, Padre muchas gracias, Que precioso Dios mío, Es ver la juventud, Aquí en el templo, Adorándote, Aprendiendo de tu palabra, Dios, Bendito Dios, Te ruego por toda esta juventud, Que ellos sean Dios mío, Instrumento tuyo, En tus manos, Que aquellos que ya están sirviendo, Tú los uses, En gran manera, Y aquel que todavía está en la iglesia, Y no está sirviendo, Que tú despiertes en ellos, Ese anhelo Señor, De buscarte, De servirte, De guardarnos para ti, Aleluya, De ser una vasija, De honra en tus manos, Padre que tú los llenes, Que levantes jóvenes, Aquí en remanente fiel Señor, Que lindo es ver estos jovencitos, Dios mío, Que van dejando la niñez, Entrando ya a la adolescencia, Sirviéndote Señor, Gracias, Escucha estas oraciones de ellos, Esos anhelos Dios mío, Esos planes, Esos planes, Esos proyectos, Dios mío, Sé que tú tienes, Padre bueno, Tú tienes, Aleluya, Propósitos, Con cada uno de ellos, Cúmplelo Señor, Te lo pido, En el nombre de Jesús, Si en esta noche, Alguien, Que está aquí, Quizás por su mente pasó, El hermano es exagerado, No es normal, Todo el mundo lo hace, Que de malo tiene, Pues la Biblia dice, El que es santo, Santifique, Que esté todavía, Si algo de lo que mencionaba, El hermano está, Atrapando nuestra vida, Nuestra atención, O nuestros deseos, En vez de, Darle cabida a esos pensamientos, De quizás exageración, Decirle Señor, Ayúdame, Cámbiame, Quiero ser diferente, Quiero liberarme, De todas esas cosas, Y quiero mejor ocupar, El tiempo Dios mío, En aprender de ti, En adorarte, Oír alabanza, Orarle la Biblia, Aprender cosas, Para el Señor, Hay tanto que hacer, En la obra del Señor, Aquí vamos a necesitar, Tantos, Tantos obreros, Y aquí Dios va a levantar, Pastores de niños, Pastores de jóvenes, El Señor va a abrir obras, Aleluya, El Señor nos permite, Abrir más canales, Para llevar palabra de Dios, Aleluya, Y usted levante sus manos, Y dígale Señor, Yo quiero ser, Instrumento tuyo en tu mano, Límpiame Señor, Con tu poder, Levante sus manos, Dígale Señor, Purifícame, Que usted, Marque la diferencia, Ahí donde usted se para, Aleluya, Que el Señor le dé la valentía, Y la fuerza, Para rechazar, Aquellas ofertas que llegan, Que usted no se sienta, Menos que nadie, Porque usted no participa, De las cosas, Perversas, De las cosas malas, No se sienta menos, Al contrario, Denle gracias a Dios, Que Dios le da la fuerza, Para rechazar, Todas esas cosas, Muchas gracias Señor, En el nombre de Cristo, Te damos las gracias, Rey bendito, En esta hora, Muchas gracias Dios, No sé si alguien, Que está aquí, Hoy quiera, Aceptar a Jesús, O reconciliar con Él, Usted se siente, Que no tiene interés, Para nada, En las cosas del Señor, Siente que como que, No tiene propósito, Al venir a la iglesia, Se siente quizás, Desmotivado, No le haya sentido, Siente aburrido, Reconcíliese, Con el Señor, Dile Señor, Yo quiero amarte, Quiero interesarme, Por las cosas tuyas, La Biblia dice, Que el Hijo de Dios, Palabra de Dios, Oye, Y que anhela, Estar en la casa de Dios, Bendito el Señor, Si alguien quiere hoy, Aceptar a Jesús, O reconciliar, Aquí presente, Usted puede venir, Aquí, Y decir, Hermano ore por mí, Yo quiero reconciliar, Quiero aceptar a Jesús, Si usted no ve, Si usted no ve, A través del video, Y usted ha estado apartado, Las tentaciones del mundo, Lo atraparon, Se fue enfriando, Poco a poco, Porque así hace el enemigo, No lo va a sacar, De un solo de la iglesia, Le va a ofrecer, Así como hablaba el hermano, Poquito, Cosas pequeñas, Mira no es malo, Y la persona empieza a aceptar, Empieza a aceptar, Y se va metiendo, Se va enfriando, Y lo saca, Si usted, Es uno de ellos, Usted mi hermana, Es una de ellas, Hoy, Reconcíliese con el Señor, Ore conmigo, Allí donde usted está, Ahí está el Señor, Repite esta oración, Y diga, Señor Jesús, Reconozco que yo he pecado, Pero hoy Señor, Yo reconozco que, He pecado, Me descuidé, Me enfríe, Pero hoy vengo a ti, Y me arrepiento, De todo pecado que he cometido, Dígale así, Perdóname Señor, Perdóname, Y limpia todos mis pecados, Por medio de la sangre, De Cristo el Señor, Muchas gracias, Si usted hizo la oración, Puede escribir, Su nombre, Y háganos saber, Que usted aceptó a Cristo, O que usted ha reconciliado, Con el Señor, Para nosotros orar por usted, Y darle gracias a Dios, Entonces hermanos, Puede sentarse, Gracias, Tenemos, Quizás para pasar, Unos dos, O tres jóvenes, Que participen, En el, En el texto bíblico, Amén, Y aprovechamos también, Para leer un capítulo, De la palabra del Señor, Al final, Antes de, Cerrar la transmisión, Pueden pasar por aquí, Aleluya, Gloria al Señor, Cuántos alaban a Cristo, Que bueno es Dios, Me alegro, Al ver, Jóvenes, Que se añaden cada día, A este, A este grupo, Amén, Por allá está hermano, El pulpito, Allá, Alguien me puede ayudar ahí, Gracias, Dios lo bendiga, Cada hermano, Y hermana, Que hoy está acá, En la casa del Señor, Ha elegido el mejor lugar, El venir, Hoy a la iglesia, Dios, Cada momento, Cada segundo, Nos provee, El aire que respiramos, Cada palpitar, Nuestro corazón, Dios está en el control, De todas las cosas, O sea, Que usted y yo, Somos deudores a Dios, Lo que, Por lo que tenemos, Por lo que no tenemos, Y por lo que vamos a tener, Nosotros, La palabra de Dios, Dice que delante del Señor, Estamos desnudos, Delante de Él, O sea, Que todos los que nosotros poseemos, El traje bonito, Que usted anda, No es suyo, Ni es mío, Es del Señor, La palabra dice, Que Dios honra, Aquellos que le honran, Aquellos que dejaron, Un montón de cosas, Hoy por venir a la casa del Señor, Nuestro hermano, Hablaba, Nuestro hermano, Hablaba de los mensajes, Que muchos, Lo necesitan, Y voy a decir esto, Tengo la aplicación, De Instagram, Y un día, Me aparece una solicitud, Y lo abro, Y lo veo, En el perfil, Había, Una mujer ahí, Muy elegante, Con los pechos, Casi descubiertos, Y yo dije, Si esto, Así tiene su perfil, ¿Cómo va a tener sus publicaciones? Bueno, Amados hermanos, Entonces ya queda de uno, De usted, O de mí, Aceptarlo, Darle un like, Decirle me gusta, Me está mostrando todo, ¿No? Pero el diablo es astuto, Me había bajado, De una aplicación, De la Biblia, Y cada vez que abría, La Biblia me salía, Una, Hay una foto, Muchachas, Haciendo el dedito, La papito, Chateamos, Bueno, Lo que quiero decirle, Con esto, Amados hermanos, Que nosotros ya, Queda de nosotros, Si lo aceptamos, Dios ha dado libre el verdrío, Elegir el bien y el mal, Bueno, Vamos a ir a, Primera carta del apóstol Pedro, Un hombre, Según, Fue escrito, 75 años después de Cristo, Era el evangelista, El apóstol Pedro, Era el evangelista, De los judíos, Del pueblo de Israel, El apóstol Pablo, Fue enviado a los argentines, Y, Y Pedro era, Le anunció el evangelio, A los judíos, Bueno, Vamos a ver, Cuántos de todos, Hoy, Lo, Estudiaron, No les da el nombre, Ella, Cómo se llama usted, Ella va a quedar con nosotros, Que hable fuerte, Quítese de su mascarilla, Mi hermano, Amén, Gloria a Dios, Vamos a ver, Gracias, que no tengamos malicia, que no engañemos y que tampoco no seamos hipócritas con las personas y que tampoco le tengamos envidia a las demás personas. Gracias a Dios y bendiga a nuestra hermana. Que no seamos hipócritas, que no haya envidia en nuestro corazón, que Dios perfeccione la obra que ha empezado en cada uno de nosotros. Una hermana decía una canción, el que no tiene gripe tiene tos, pero de que de algo parecemos, parecemos de algo, decía esta hermana. Y me quedó eso. Digo, en lo que yo fallo, el otro hermano o la hermana no falla. Piden lo que ella o él falla, yo no fallo en ese aspecto. O sea que la necesidad nuestra es de buscar al Señor cada segundo en nuestras vidas. Nuestro hermano, no sé el nombre, se me olvida, primo, hermano Carolina, hermano Yisi. Amén. Gracias. 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 que dice, para una herencia inconductible, incontaminada y inmarte, tarde reservada en los cielos para los vosotros. Lo que yo entendí de este versículo fue de Evangelio 2. Nosotros tenemos una herencia que es la vida interna con el Señor Jesucristo, pero para obtener esa herencia tenemos que seguir la Palabra de Dios. Como decía el hermano, no podemos estar haciendo cosas del mundo. Tenemos que aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios, Dios bendiga a nuestro hermano. Se da cuenta que para algo bueno sirve el teléfono, ¿no? Ahí anda la espada de doble fila. Yo siempre he dicho, el teléfono es un arma de bendición o de maldición. Es una espada de doble fila, la usamos para bien o para mal. Siempre he dicho esto que a varios jóvenes de aquí nos tienen como extremistas cuando nosotros hablamos cosas así. Pero usted se da cuenta cómo predicaba Juan el Bautista, no le decía papito lindo, mamita linda. Le decía generación de víboras. ¿Quién enseñó a oírle la ira venidera? Que es una víbora para usted y para nosotros una serpiente, ¿no? Bueno, no se me vayan a esconder. Amén. Nuestra hermana Paola Rivera. Póngase de pie, hermana, y hable con fuerza. Claro. ¿Va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Va? Tenemos que hacer luz a las tinieblas, aunque hay gente que son gentiles que no conoce a Dios. Uno siempre tiene que estar ahí, siempre con la palabra de Dios, aunque las cosas nunca, porque las buenas obras, uno puede ver como una persona vive de una forma cristiana. Señor Jesús, el apóstol Pedro le dice a los judíos, a los hebreos, le dice, bueno, manténgase una buena manera de vivir dentro de los gentiles. Bueno, ahora esto es para usted y para mí. Iglesia evangélicamente fiel, tengo una buena manera de vivir dentro del mundo. Que nosotros seamos la luz de las tinieblas, la sal que le da el sabor al mundo. Que se da cuenta de una pequeña luz en una larga distancia se ve. Me acuerdo cuando venía cruzando la frontera para este país, a cierta distancia, una gran cantidad de distancia, había una torre y se miraba aquella pequeña luz. ¿Cómo se podía ocultar? Entonces el Señor aquí a través del apóstol Pedro le dice a los judíos que mantengamos una buena manera de vivir. Y eso es para nosotros. A su hermano Gerson. Amén. 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 que Dios llamó ante las tinieblas a su luz, admirable. Amén. Lo que yo entendí en este versículo fue que nosotros hemos sido escogidos de parte de Dios y que nosotros, siendo que estamos en la oscuridad y hemos venido a Él y somos felices en Él, amén. Y también Él nos manda para que vayamos a anunciar, a predicar a las almas perdidas, y como varios han andado y han venido a nuestro Dios y que le podamos a predicar y que ellos sepan que hay un Dios que lo puede sanar de todo pecado. Amén. Dios lo bendiga. Gloria a Jesús, bendito Dios. Ahora, escuchó lo que decía el texto que nuestro hermano leía. Y porque cuando ustedes se paran en el espejo y dicen, qué feo, qué feo estoy. Pero aquí dice que vosotros sois linaje escogido, real, sacerdotio, nación santa, pueblo querido de Dios que escogió las tinieblas a su luz admirable. Ahora que cambie su aspecto, su mentalidad, su autoestima por si acaso. Por si acaso hay alguno por acá. Supongo que sí. Bueno, quiero ir con la quiseñera. Semana, Estefán. Yo estoy en el 17 y se leo a nuestros padres. Y los hijos de Dios están felices. ¿Hondrá a todos, amarlos, hermanos, se leo a Dios, honra al rey? Lo que yo entiendo es como que tenemos que amar a nuestros prójimos igual como amamos a Dios y no tener rincón en nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Dice que amemos a nuestros hermanos. Este hermano me cae mal. No me siento al lado de este, de esta, porque nuestra sangre no es la misma. ¿Sabe cuál es la sangre que no es la misma? Que es la de nosotros, aquel que no le ha dado su corazón a Cristo. Porque usted y yo tenemos la sangre de Cristo que nos ha lavado. Y aquel que aún no lo ha lavado, el Cristo, puede venir, el Señor. Pero dice aquí que tenemos que amar a nuestros hermanos. La obediencia, amados, hermanos, es algo que a mí me ha hecho bien difícil. Pero con la ayuda del Señor cada día, hay que obedecer porque la palabra de Dios nos manda. Yo voy a leer, mi Biblia tiene un título, dice el sufrimiento vicario de Cristo. Quiero leer el versículo 20, el 21 y el 24. Dice la palabra, se dice, pues, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciéndolo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Aquí dice, pues, qué gloria ganaremos si nosotros, si andamos pecando y nos abofetean y estamos contentos. Aquí se cuenta el borracho o aquellos que están en la cárcel sufren, pero se sienten bien. Pero se sienten superhombres, supermujeres por lo que han hecho. Y ellos están contentos. Entonces, amados, hermanos, cuántos sé yo si acaso alguien ha sufrido por Cristo. Yo creo que los que estamos aquí nadie hemos sufrido. Estamos, como dicen, en cuna de oro nos tienen a nosotros. El Señor nos ha guardado, ni el virus nos ha llegado. Tenemos un gran testimonio en eso, amados hermanos. Decimos, el Señor nos ha guardado, que no nos ha llegado este virus. Pero usted dirá, y a mí que me pegó, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el Señor entonces? Usted también tiene un gran testimonio. Dile, el Señor guardó mi vida y no morí. O sea que ambos tenemos testimonio y glorificamos a Dios por todo esto. Entonces, si nosotros sufrimos por servir al Señor, dice que ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué hombre de la Biblia, qué hombre de Dios no ha sufrido en el transcurso de su vida? El 21 dice, pues, para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Dejándonos de ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dijo, el que quiera venir en pos de mí, dijo él, tome su cruz cada día, niegues a sí mismo y sígame el sufrimiento. Versículo 24 dice, ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto el pastor y obispo de vuestras almas. Cristo dio su vida para salvar cuando nosotros estamos muertos en nuestro delito y pecado. Y no solamente eso, sino nos ha dado sanidad en nuestro cuerpo físico, cualquier enfermedad. O sea que en Cristo somos más que vencedores. Ahora somos ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro pastor queda con todos nosotros. Dios los bendiga, amados hermanos. Aleluya. Póngase de pie. Y ya que tiene la Biblia abierta ahí, ¿verdad? Donde estamos, el capítulo de estudio. Vamos a leer el siguiente capítulo para la próxima semana. Gloria al Señor. Señor, vamos a leerlo, el consejo que Dios tiene. Aquí, pues, aunque es para mayores, ¿verdad? Usted dirá, yo estoy joven. Pues léaselo ahí a su mamá y a su papá. ¿Ok? Y ahí va a funcionar mejor porque a veces nosotros somos buenos para aplicarle la palabra a otra persona y no a nosotros. ¿Verdad? Si vamos a leerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dos porciones aquí. Deberes conyugales. Y después dice la siguiente parte del capítulo. Una buena conciencia. Bueno, dice. Asimismo, vosotras mujeres. Primero hablan las mujeres. Están sujetas. Sujetas en obediencia, ¿verdad? No es que la mujer va a ser la jeta del, allá dicen por allá, la jeta del esposo. No. En obediencia. Si dice. Asimismo, vosotras mujeres, está sujetas a vuestros maridos. Para que también los que no creen, mire qué va a pasar. Los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra. Por la conducta de sus esposas. O sea, si va a ganar a los demás, cuánto más al esposo. Yo a veces cuando. Disculpe que me detenga, pero es que la palabra de Dios es tan preciosa. Hay mujeres que van a la iglesia y su marido no se convierte. Yo me pregunto, ¿qué testimonio tendrá esta persona? ¿Cómo actúa? En la casa. Porque si aquí dice, mire, que gane sin palabra. Sin palabra por la conducta. O sea, la conducta va a hablar de lo que verdaderamente hay dentro de la persona. El versículo 2 dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavio o atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. No nos preocupemos mucho por eso, ¿verdad? Si no el interno, el del corazón. No quiere decir que va a andar andrajosa. No, sino que todo con modestia y pudor. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Que es de grande estima delante de Dios apacible. Si el esposo llega gritando, la esposa va a ser pasiva. Va a ser una mansa paloma con él. Amén. Sé que las hermanas que me están viendo en la casa y las que están aquí, digan amén. Aleluya. Versículo 5 dice, porque así también se ataviaban en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y como a coheredera de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice que nosotros los esposos hay que tratar a la mujer como a vaso frágil. Algo que se resiente, que se quiebra, se daña con poquito. ¿Para qué? Porque imagínese un esposo áspero con la mujer, con su esposa. Le grita, la humilla. Y después, hasta lengua habla orando. Esa oración no pasa del techo para nada. No la oye el Señor. Una buena conciencia. Finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Qué bonito lo que dice ese versículo, ¿verdad? Ser todos un mismo sentir, compasivos. ¿Ustedes entienden lo que es compasivo? Tener compasión por los demás. Amándonos fraternalmente, misericordiosos, dando nosotros y amigables. Pero a veces, ni el saludo, ¿verdad? El 9 dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Sabiendo que fuiste llamado para que heredarais bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Qué promesa más preciosa. Dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. O sea, Dios como que voltea, ¿verdad? Aquel que anda haciendo maldades. Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. O sea, cuando padecemos por el Evangelio, no por malas decisiones locas que nosotros podamos cometer. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre. No peleando en la calle con la gente. Irreverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia para el que murmura de vosotros como de malhechores. Sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ellos se van a avergonzar cuando nosotros caminamos como la palabra de Dios dice. Versículo 17. Porque mejor es que padecáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Lo que en otros tiempos desobedecieron. Cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir ocho, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. No quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Por la resurrección de Jesucristo. Quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Todo está en la obediencia del Señor. Oramos Padre, muchas gracias. En el nombre de Cristo el Señor, te honramos Dios mío en este culto. Muchas gracias por la juventud, las personas que están aquí presentes. La cantidad de hermanos, Dios mío, que nos ven en sus hogares. Gracias, bendígalos. Derrame bendición sobre toda aquella persona que está viendo esta transmisión, Señor. Muchas gracias. Aumentanos la fe. Ayúdanos, Dios mío, a vivir conforme a tu palabra. Que pongamos por obra esta palabra que hoy hemos escuchado, que hemos leído. Muchas gracias. Te pedimos también, Señor, que nos lleve con bien a nuestros hogares. Que nos apartes del mal. Levanten la mano. Levanten su mano. Nadie se quede con la mano así caída. Levanten su mano y dígale, Señor, guárdame. Protégeme, Señor. Cúbreme con tu poder. De la cabeza a los pies. Cúbrenos del coronavirus, Señor. Aleluya. Reprendemos en el nombre de Jesús. Todo este demonio, espíritu de enfermedad que ha venido a atormentar al mundo. Segundo, Señor, cúbrenos. Te lo suplicamos. Te imploramos, Dios, que nos guardes. Padre bendito. Gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestras casas. Padre bueno, muchas gracias. Que estos carros no vayan a fallar. Guárdanos de todo accidente, todo peligro. Reprendemos todo plan del enemigo, Señor. En el nombre de Jesús. Manda ángeles poderosos a guardarnos. Y que lleguemos bendecidos a nuestros hogares. Gracias. En el nombre de Jesús. Y usted responde.